¡Atención! ¡El celular mata! ¡Eh! ¡También el celular! El doctor en medicina Ronald Herberman ha enviado un memorándum advirtiendo los posibles riesgos de los teléfonos celulares. Si lo hubiera hecho otra persona, quizá esta historia no habría generado tanta tensión. Pero se trata del director del Instituto de Estudios de la Universidad de Pittsburgh. Pase por acá el doctor Ronald. ¿Quiere pasar a lavarse las manos? No, está bien. Porque es verdad, si lo hubiera dicho Rolón, no le damos ahorita. Claro, no le creíamos. No le creemos. O Gillespie. O Gillespie menos, mucho menos de Rolón. Pero este tipo, cualquier cosa que dice el doctor Herberman, especialmente cuando bebe, es tomada en serio por todas las universidades. Después de 10 años de predica incesante, el doctor Herberman ha logrado ser escuchado. Y envió un memorándum acerca de 3.000 facultades. ¿Cómo? ¿A 3.000 universidades? Sí. ¿Hay 3.000 universidades? Ya es la primera noticia. Sí, sí. En el texto expresaba su preocupación, justamente por ese hecho, de que hubiera tantas universidades, haciéndose eco de otros que se habían preocupado antes. Señaló que sus estudios le indicaban que el celular era peligrosísimo. Y entonces mandó una serie de consejos que tenemos aquí. Ah, están ahí. Como una contribución a la paz mundial. Muy bien. Atención, eh. Atención. Primero, mantenga a los niños alejados de los celulares. Ah, sí. ¿De qué manera lo hace eso? Claro. No sé. Poniéndolo, no sé. No, es un... En otra casa. Los chicos agarran el celular. O sea, que los chicos no vivan con usted. Sí, bueno, pero eso es más riesgoso aún. Usted vive con su celular. Sí. Separar a los chicos del celular es separarlo de usted. Eh, claro, exactamente. Así que, bueno. Pero veo que los chicos le agarran el celular todo el tiempo. No, no, no. Cuidado que el crecimiento de los niños se ve interrumpido y perturbado por la exposición a campos electromagnéticos. Pero no veo que estamos llenos de campos electromagnéticos. Ahora mismo. El celular parece que es el peor. Es el peor, pero igual el campo electromagnético está... El chico va a aparecer siempre con cinco años. No, señor. El campo electromagnético igual está, aunque el niño no agarre el celular. Sí. Está en un lugar en donde toda la gente tiene celulares. Aunque no lo veamos... Aunque no lo veamos. El campo electromagnético siempre está. Ah, bueno. Segundo, mantenga su celular tan lejos de su cuerpo como sea posible. ¿Cómo? Y no sé cómo realmente. Utilizando audífanos. No sé, a mí me habían dicho, porque vio que, al menos los hombres, llevamos el celular en el bolsillo. Y sí, ¿dónde quiere llevarlo? Bueno, qué sé yo, por ahí... Volgando de una caña. Y dicen que es muy malo. Allí, donde usted se lo ponga cerca de alguna parte del cuerpo... Claro. Esa parte se ve afectada. Empieza a tener grandes dificultades. Se ve afectada, es perjudicial. Con lo cual, esto traza una proyección... Todo lo que está cerca del bolsillo empieza a funcionar mal. Y sí, señor. Es una proyección alarmante en el tiempo de esto, porque estamos criando hombres del futuro... Sí. Perturbados por las ondas electromagnéticas... Sí, señor. Allá donde le dije. Y bueno, es así. Bien. Entonces, busquemos algo para ver qué hacemos con los celulares. ¿Dónde los ponemos? Bueno, acá dice que lo mejor es usarlo en espacios abiertos, donde usted no esté cerca de otras personas. Así, por lo menos... Claro. ...se muere usted solo. Claro. No comete semejante genocidio. Sí, bueno, se afecta a sí mismo porque tiene un campito electromagnético. Claro, pero por lo menos no... Su familia, sus vecinos no mueren retorciéndose. En una ciudad estamos todo el tiempo atravesando campos electromagnéticos. Sí, prácticamente. Propios de ajenos. Después, manténgalo, insisto de nuevo, tan lejos de su cuerpo como sea posible, pero eso creo que ya se lo dije. Sí, sí. Lo digo de nuevo. Lo llevan un carrito. En todo momento. Acá hay una aclaración. Los bolsillos no es lejos. Y no, claro que no es lejos. Bajo la almohada tampoco es lejos. O en la mesita de noche tampoco es lejos. ¿Y entonces qué? ¿Y lejos dónde es? En Villa Dominico. Y claro, y llamo. Se vive en el centro. Y claro, ¿y para qué me sirve un celular que está lejos? Sí, es difícil, ¿eh? Que está fuera de mi alcance. Cuando lleve consigo, señor, su celular, mantenga siempre la parte posterior donde se encuentra la batería más alejada de usted. O sea, el teclado más cerca. Ah, yo creí que era al revés, mire. No. O sea, la pantalla pegada al cuerpo. Sí, la parte de atrás del celular hace más daño. Más daño hace. Ah, les juro que, mire, mire cómo tengo la piel. No, bueno, sí, quemada por el celular la tiene. Sí, evidentemente. Cuando hable por su celular, cambie de oreja cada tanto segundo. ¿Para qué? Para que no se le... Para arruinarse las dos parejas. Claro, para arruinarse las dos parejas. Sí, claro. Si habla siempre por la misma oreja, bien pronto esa oreja le va a quedar perfectamente inútil. Bueno, pero vio que el diestro se escucha por la derecha. Yo escucho siempre por la misma oreja, no sé usted. Y sí, se escucha por... Y la derecha. Todo, el teléfono, todo, incluso... Claro, ¿por qué? Más que nada porque lo agarrás con la mano derecha. Y sí. Entonces no te vas a cruzar el celular así. Es horrible. No, ni lo va a agarrar por la izquierda. No. Pero en general uno, usted cuando escucha música, escucha un interlocutor, escucha lo que escuchar, ¿eh? ¿Qué? Pone más atención en ese oído. ¿Será porque es ese oído? ¿O será porque ese oído es funcional a su mano derecha? Ah, no lo sé, señor. No lo sé. Si el huevo o la gallina. El huevo derecho o la gallina derecha. Bueno, el caso es que usted cambia de oreja cada tanto. Bueno. Bien, trate de utilizar el celular cuando la señal es fuerte. No sé por qué, es mejor. Sí, bueno, pero casi nunca ocurre eso. El envío de mensajes de texto es más seguro, ¿eh? Que el hablar por teléfono. Elija esta opción siempre que pueda. Bueno, está bien. Igual cada vez veo que no se habla más por teléfono. No, no. Muy poco. Efectivamente cada vez los mensajes de texto son más frecuentes. Y al mismo momento, estos juicios más confiables. ¿Por qué dice usted? Porque uno puede decir yo no te dije eso. Claro. Cambio, lo que me escribiste está acá. Acá dice bien claramente te voy a romper el alma. Señor, pero es que es un escribano entonces. Que me venís amenazado. Le queda todo ahí fijado. Dice, seleccione su aparato teniendo en cuenta el que tenga la menor tasa de absorción específica. ¿Eh? ¿Qué es eso? Que lo pide así o usted cuando se va a comprar un celular. Pero dice, si quiere saber qué es esto, busque en internet. A ver, es decir. Ah, bueno. Y internet también me da el campo electromagnético. ¿Sabe lo que le larga? Sí, no sé. ¿Qué será el campo electromagnético, doctor? Y bueno, es un área de cobertura de... Ajá. ...en donde está toda la cuestión magnética. No sé por qué hace mal el magnetismo. Eh... Porque uno se convierte en una persona magnética. ¿Le atrae algo? Trae todo. Ah. Ah, primero la mala onda. No, bueno. Toda la mala suerte te la agarrás vos. No, no puede ser. Toda la excomúnica que hay en una pieza, ponele. Sí. Te la agarrás vos y te empieza a pasar de todo. Pero no puede ser. Yo, lo que le voy a recomendar, yo conozco una señora. Sí. Bueno, que... tira las cartas. ¿Una tarotista? Puede, puede llamarla así si quiere. Sí, no, es una tarotista. Sí, justamente... Bueno, tiene... Es psíquica. ¿Cómo tiene? Tiene poderes. ¿Tiene poderes de evidencia, por ejemplo? De evidencia, es vidente, sí. Ah. Entonces, bueno, todo eso, todo lo que es el celular... Sí. ...el daño que te puede hacer, te lo saca. Pero espere, estábamos... Pero saca así. No, bueno. Como quien te saca la mala sombra. Sí. Así te saca las ondas gravitacionales. Pero señor... Del celular. Electromagnéticas, no gravitacionales. Gravitacionales... Son otras. Son otras. Y además que veníamos con un... Más débiles. Sí. ¿Sabes? Son mucho más débiles las ondas gravitacionales que las electromagnéticas. Pero veníamos con un informe de la Universidad de Pittsburgh. Del doctor este... Del doctor Ronald Heberman. Muy científico todo. Y usted derrapa, llevándonos a la tarotista. Bueno, escúcheme. Sí. Pero cuidado, yo fui testigo, ¿eh? ¿Usted se lo hizo? Sí, sí, yo me lo hice y me adivinó todo. Bueno, pero eso no quiere decir... ¿Qué le adivinó? A ver, ¿qué le dijo? Me dijo... Usted... Está por hacer un viaje o hizo un viaje o le hubiera gustado hacer un viaje. Bueno, no, le hubiera gustado... O no hizo un viaje. Bueno, no. O sea, acertó. Pero sí, señor. Parece... Parece los pronósticos de Tays Sport de los partidos, señor. No, no. El otro día Aníbal Hugo acertó, ¿eh? Aníbal Hugo sabe más que varios que están ahí... No, no. ...en Rusia. Pero dijo que Argentina iba a ganar 3 a 0 o iba a empatar. Y bueno, mire cómo va acierta. Yo confío en su voz. Bueno, el doctor Gerberman postula la prohibición absoluta de los celulares. Bueno, pero entonces... ¿Vamos a volver a las cavernas? Sí, no. Vamos a... No. ¿Qué tiene que ver? Vamos a volver al teléfono. ¿Al teléfono fijo? Teléfono fijo, al teléfono público, a todo eso. No podemos... La civilización no da marcha atrás, señor. Es así. No, no da. No da marcha atrás. No, no. No podemos volver paso atrás. Podemos ir hacia otro lado, hacia adelante. Claro. Pero hacia atrás no podemos. Pero, sin embargo, es la única. Acá dice... En agosto de 2005 había más de 20.000 millones de usuarios de teléfonos móviles en todo el mundo. O sea, muchos más que la población del mundo. Sí. Bueno, y sí, hay gente que tiene dos celulares. Claro, pero acá hay un problema de cuatro. Sí. Cuatro por persona. Es raro, sí. Sí, sí. Considerando que hay personas que no tienen... Dos meses suelen no tener o en ciertas civilizaciones no es tan usual, ¿no? Quiere decir que es un verdadero éxito. Y eso que son cifras del 2005, o sea, hace muchos años. Sí, hace muchísimos. O sea, ya debe ser mucho más. Y bueno, esto lo dice el doctor Herberman acompañado por la profesora Davis. Sí. Que es una que lo ayuda y le da la razón en todo. Sí, sí. Además, lo acompaña porque no lo puede llamar por teléfono. Porque el tipo, ¿cómo lo ubican? Tiene que llamar al fijo. No, no. Tardan responder. El fijo no anda. A mí, por ejemplo, el fijo no me anda desde hace meses. Y nadie, ni la compañía, ni yo, se preocupa. A nadie le importa un bledo. Pero bueno, pero el señor Ronald Herberman, al no tener celular, es muy difícil de ser ubicado porque el tipo da conferencias por todo el mundo en contra del celular. Sí. Y sin embargo no lo pueden llamar. ¿Cómo lo convocan a un teleconocic? No, no lo llama nadie. No lo llama nadie. Como no tiene celular, solamente por carta. Hay una cosa que dice el doctor Herberman, y su amiga, la profesora Davis. Y es que las personas que usan celular se vuelven locas más fácilmente que las que no usan, que no son ninguna. Según hemos visto. Bueno, pero es un poco caprichosa esa conclusión, me parece. yo le doy la razón. ¿Por qué le doy la razón? Sí, y muchos textos con muchos emoticones que son difíciles Muchos emoticones y repeticiones, textos de indignación. Sí. Todo eso no es por las personas. Digamos basta a cualquier cosa. Eso es el celular. O sea, en el teléfono público de carnicería, así que te lo prestaban, a nadie le daba por ahí. Claro, sí. Los locos no lo estaban. Bueno, por eso ahora Rolón tiene más trabajo. Claro, por los celulares. A mí me lo dijo Rolón. Ah, ¿le dijo eso? Sí. Me dice, yo no tengo datos, pero a mí me parece que cada vez que se avanza un paso en el celular, por ejemplo, va de, como es el 4G. Sí, al del 3G al 4G. No sé yo, aumenta el número de locos. No, eso le dijo Rolón. cada vez que se da un paso tecnológico, hay más locos. Enseguida, al otro día ya me llaman más gente. No, es rarísimo eso. La verdad que no sé qué hacer. No es doctor, Rolón es licenciado. He perdido la... Bueno, si lo llaman, está loco. Bueno, está bien, sí. Está loco de lo mismo el doctor, el licenciado o el dentista. Es igual, ¿no? Y más con el celular, más con el celular. Bueno, a los dientes se hace muy mal el celular. ¿A los dientes? A los dientes. Se te rajan por las ondas electromagnéticas que hacen vibrar los dientes. A mí me lo dijo el doctor Barragán. Bueno, también usted tiene... Me dijo lo mismo, prácticamente las mismas palabras de Rolón. Cada vez que hay un paso tecnológico adelante de los celulares, tengo más clientes. Pero más pacientes, sí. ¿Qué? ¿Los del dentista no son clientes? Sí, puede ser. Puede ser. Los dentistas no son tan susceptibles como los psicólogos. Ah, bueno. Si no los llamás exactamente. El dentista, los humoles empiezan, si se ponen, ¿no? Un poco exigentes, tratan de que uno les diga odontólogos. Claro. Pero de ahí no pasa. No tiene la valoración social que tiene un psicólogo. Ni ellos mismos la tienen de sin vida. Por ejemplo, el doctor Barragán cuando viene dice yo no soy nadie. No, no dice eso. También no sé el doctor Barragán, pero yo vivo muchos odontólogos de la televisión. Ah, sí. Que dicen. Salgo los de la televisión. Yo como odontólogo voy a hacer una contribución a la paz mundial. Sí, así dice. Y escupen sangre. Sí, sí, sí. Para demostrar que tiene... Bueno, pues este doctor Barragán me ha dicho... Odontólogo de la televisión. Ah, sí. Sí, sí. Salgo los de la televisión. Yo como odontólogo voy a hacer una contribución a la paz mundial. Sí, así dice. Y escupen sangre. Sí, sí, sí. Para demostrar que tiene... Bueno, pues este doctor Barragán me ha dicho... Claro. Y yo le digo, ¿usted habla mucho por celular? Sí, claro. ¿Cómo lo descubrió, doctor? ¿Usted es tarotista? No, no. O odontólogo. No, no, señor. No tiene nada que ver. Me parece que se están mezclando algunas cosas y que no están así. Si no, estaríamos todos con las muelas rojas. Eso me dijo el doctor Barragán. En cambio, el doctor Caragencián me dijo que la gente tenía más fuerza. ¿Con el celular? Con el celular. Es raro. Eso es más raro. El celular cerca de los músculos lanzaba ondas electromagnéticas que los ejercitaban. Señor, ya no lo conocía. Los hacía extender y contraer provocando un ejercicio artificial. ¿Y qué deportista hace eso? Ninguno. Todos. Ninguno. No se pone celular. El doctor Caragencián me dijo que por ese camino todos somos futuros patos Vika. No, señor. No me parece que sea así. Bueno, entonces, ¿cómo se resuelve esto? Nosotros vamos a hacer una marcha pidiendo la abolición del sistema telefónico celular. Abolirlo, me parece. Una bandera de muchos colores que es la que suele enarbolar el doctor Cozo. Gerberman. Bueno, ahora me parece que hay caminos intermedios. Usted no puede eliminar los celulares por completo. Pero sí tomar quizás alguna prevención. ¿No habrá algún cobertor del celular como una capa de amianto? Sí, hay, pero no sirven para nada. Son solamente para hacer pinta. No, pero una como una bolsa aislante. Claro. Aislante de todo eso. Ahí lee al cuerpo humano de las peligrosas y letales ondas gravitacionales. Un filtro, no. Ondas electromagnéticas, señor. Tiene que haber una especie de bolsa de residuo que usted hasta inclusive puede desechar en la noche, la tira y se van todas las ondas electromagnéticas a la basura. Eso podría ser. En un container especial. No, o utilizar esas ondas para hacer marchar automóviles o para fines útiles. ¿Sirve eso? No para enfermarse. No sé si sirve. Hay muchas enfermedades que son especialmente provocadas por los celulares. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, no sé cuál. Ya hablamos, bueno, de las muelas. Ya hablamos de las muelas, la gripe asiática. No, la gripe asiática no es por ella. La viruela. ¿La viruela? La viruela. Si estaba antes de que existieran los celulares, la viruela... Sí, pero la viruela ahora volvió. ¿Se acuerda que no había más viruela? Sí, fue erradicada. Hay viruela. ¿Por los celulares? Por los celulares. Me parece extrañísimo. Al menos el informe del doctor... Sí, Gerberman. Gerberman. Sí. No sé si es tan serio el... No, a mí me parece todo muy, muy serio. El informe del doctor, no sé. Particularmente también, bueno, una especie de violencia genera. ¿El celular? El celular ira, produce ira. ¿Ira? Ira. Cuidado que es uno de los pecados capitales. Uno de los doce pecados capitales. No son doce. Ah, ira. Sí, esto no me lo dijo ninguno de los doctores. Me lo dijo Jorge Dorio. Pero Dorio, ¿qué sabe? Él me dijo que a él, un médico, que no me quiso nombrar, le había dicho ante su consulta, que tenía ira. Pero... Le veo, ¿Dorio cómo es? No sé cómo es, en ese sentido, o que... Está... ¿Tiene ira? Tiene ira. Bueno, no sé. Ah, ira. No sé si tiene ira, Dorio. Le agarran ataques de ira, no veo que habla ligero, y eso... Bueno, pero... ¿Eso por qué se cree que es? No, pero no es por... Porque está ira cundo. No está ira cundo. Ah, sí, señor, le agarran a ira. En algún momento... No puede controlar su propia ira ante la situación del mundo. Pero ¿de dónde lo sacó? Sí, ¿cómo de dónde lo sacó? Y no es por el celular. ¿De qué trabaja si no de ira cundo? No, bueno, no sé. Trabajan en programas y... ¡Ah, no puede ser! ¿Qué está pasando? Eso es por los celulares. Pero ¿qué va a ser? Todos le echan la culpa al gobierno, pero son los celulares. Pero no, señor... No lo ponen así los celulares. No sé, me parece exagerado. Es verdad que quizás el celular, el mal funcionamiento de un celular lo puede poner a uno ira cundo. Sí. O determinados llamados. A mí me pone ira cundo cuando pongo el dedo para marcar un mensaje de texto. Sí. Y el dedo como es muy grueso... Le marca mucho. Me marca muchas letras. Ninguna de las cuales es la que yo quería. Sí, o sea... Y eso me agarra un ataque de ira. Sí, bueno. Lo mismo si usted pone sobre una aplicación y le abre otra. Sí, también. Me da ira, me agarra. Y... Me abre otras que son juegos. Claro. Sí. Que no sabe por qué están ahí. No. Ya le vino... Yo no los pedí. Pero le vienen igual. Sí, sí. El antón pirulero. ¡Pum! Y tarda en abrir, además. Sí, sí. Entonces tiene que... Todo eso me produce ira, doctor. Y bueno, pero ese es el síndrome del dedo ancho. Ajá. Y que es igual al del dedo transpirado. Porque el dedo transpirado también no le agarra el celular bien. Digo que... Se desliza. Se desliza y se abren cosas. Y claro. Y salen fotos de mujeres desnudas. Bueno, usted las tendrá en el celular. No, ¿cómo las tendrá en el celular? No sé. Salen fotos que... No sé de dónde aparecen. ¿Y cómo de dónde aparecen? No sé. No echen la culpa a toda la gente. No sé. No sé. Porque no, es verdad que hay sitios de pornografía. Claro, sí, señor. Y eso hace más daño que las ondas electromagnéticas. No, no sé. Daño a qué? A la moral, señor. Pero ahí sí. Mire, mire. No, serio. Aguarde eso, por favor. No, este es Dorio. Guárdelo a Dorio, por favor. Vístalo. Bueno, por lo menos. Uy, ahora no lo puedo borrar. No lo puedo sacar. No, y ahora le va a quedar... Se quedó tildado ahí. Me quedó como fondo de pantalla. Dorio de nudo. No lo veo a Rolón ahora en los afiches en la calle que está sentado arriba de una pila de libros. ¿Por qué? ¿Qué hizo? No, le van a hacer un mal chiste con él. ¿Qué hizo? Gente que... Manintencionada. Pero, ¿por qué está sentado arriba de una pila de libros? Puede intervenir. ¿Escribió otro? No, no escribió otro libro. Es por el espectáculo que está haciendo el afiche. Ah, claro. Está sentado sobre un montón de... Una pila de libros. Claro. A modo de banqueta o de algo así. Claro, como si los hubiera leído. Claro, o no sé qué está haciendo porque está sentado sobre ellos. ¿Qué? ¿Como si los hubiera leído o como si hiciera caso omiso de ellos? Parece más lo segundo. Mire lo que hago. Sí, sí. ¿Por dónde? ¿Por qué lugares... Sí, así. ¿A qué lugares acerco todos estos libros? Habría que tratar de ver cuáles son esos libros. Claro, no me detuve a ver los libros. Claro, los libros de Planeta también. Los libros de Felipe Piña, los míos. Porque estos de Planeta nos dan puntadas sin nudos. Sí. Geniales, sí, rencillas entre las... Claro, claro, claro. Sí, sí. Ah, lo voy a mirar. Mírenlo porque digo, a este lo van a intervenir en cualquier momento estos afiches no se hacen. Eso. Bueno. Son fotos muy perimétricas. Bueno, eso es todo lo que le tengo que decir. Bueno. Lamento ser portador de tantas malas noticias. Por favor. Y tanta alarma. Ahora, digamos que Rolón está en el Teatro del Picadero. Lo digo así, a modo... En el Teatro del Picadero. ¿A qué hora está la función? No, no sé a qué hora es la función. ¿Cómo no va a saber a qué hora está Rolón? Sí, sí, con el lado B del Amor. Yo fui invitado el otro día y no pude ir. ¿Y no fue? No, porque cumplían, creo que... Esta obra es nueva la que están haciendo, ¿no? Sí. Y creo que cumplían 50 funciones. Ah, bueno. Así es. El lado B del Amor. Bueno, eso es todo lo que tenemos para decir por ahora de los celulares. Yo creo que el tema da para muchísimo más. Sí, sí, pero... Pero no queremos hablar de golpe. No, lo que pasa es que yo he recibido un mensaje de la dirección de la radio que dice... Cuidado. ¿Cuidado o qué? No, solamente dice sí, cuidado. ¿Qué? ¿Nos está amenazando? Sí, no. No amenazando, pero... Nos limitan. Sí, cuidado. Cuidado porque puedes hacer mucho daño. Bueno, también hace daño el celular. Bueno. Sí, no es por eso... Imagínense la guita que hay en juego. Y bueno, sí. La guita que hay en juego acá. Y sí, mueve, mueve. El tipo de la... Todas las de la marca de los celulares. Las telecomunicaciones, sí, señor. Sí, la... ¿Cómo se llama? Samsung. Samsung. Sí. Qué sé yo. ¿Sabes que era una empresa que... Ah, no, Nokia era la que... Nokia, sí. Producía caucho antes. Claro, y ahora... Y cambiaron de rubro. Antes eran pelotas de goma y ahora hacen celulares. Sí, cambiaron de rubro. Bueno, toda esa gente cuidó que salimos de acá y nos pueden estar esperando. Señor, ya tengo problemas con los taxis. Sí, sí, nos podemos tomar un taxi. Ahora tampoco vamos a poder usar los celulares. No, tampoco. ¿Nos llevamos mal con las empresas de telecomunicaciones? Eso en nuestra vida es un calvario. Gracias. 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 Gracias.